casa en venta en calle charrúa cochera con un pasillo que comunica la cocina con el living estufa está inmaculada recién reciclada esta casa aquí hay un patio interior con rejas ese es el pasillo esta escalera esta escalera da a los da un dormitorio y un baño que ahora enseguida lo vemos este es otro patio interior esa escalera va a un dormitorio totalmente reciclada nuevo este es el baño con cabine de ducha que está en la planta baja hay otro baño en la planta alta este es el patio que se ve desde el living esa es la comunicación de la cochera directo a la casa que la la voy a dar Ahora subimos al dormitorio Dormitorio principal Con placar Hay un depósito Con mesada de microcemento Cabina de ducha Jacuzzi Y esta es la zona de la churraquera Y esta es la zona de la churraquera